Mérida. Un hombre fue detenido por el robo de un teléfono celular, ayer en calles del centro de la ciudad. Agentes policiales realizaban su labor de vigilancia en la calle 64 entre 53 y 49. De pronto, se acercó Mónica del Socorro QN, quien reportó el robo. Dijo que momentos antes se encontraba en su lugar de trabajo cuando entró José de Carmen G. N. Según comentó la quejosa, esa persona hizo entrega de un oficio solicitando realizar su servicio social en dicho lugar, y aprovechando un descuido de su parte le tomó su celular. N. Operativo de búsqueda con las características proporcionadas se implementó un operativo que permitió la captura del sujeto. N. Fue localizado en la calle 69 entre 56 y 58, siendo identificado por Mónica del Socorro QN. N. Cabe indicar que al momento de realizarle una revisión a esta persona le fue encontrado diversos oficios con logotipos de varias dependencias de gobierno, así como identificaciones a nombre de otras personas. N. Varias órdenes de aprehensión en la hora detenido fue trasladado a la cárcel municipal en donde al momento de verificar sus datos, se detectó que tenía órdenes de aprehensión en Benito Juárez, Quintana Roo, y de reaprehensión en Guadalajara, Jalisco, y en Mazatlán, Sinaloa por lo que fue turnado a la Fiscalía General del Estado para los fines legales pertinentes. N. Robo de tres equipos en julio, un sujeto se robó tres teléfonos de una tienda en Tsukacab. La encargada explicó que el sujeto dijo que se llevaría uno de los celulares. N. Al voltearse para hacer la facturación, el ladrón tomó los aparatos y salió huyendo. N. Al voltearse para hacer la facturación, el ladrón tomó los aparatos y salió huyendo.